Nos encontramos exactamente en el pueblo de Los Ángeles de Chililiche. Aquí en este pueblo es donde se va a construir la primera casa rondera. Son 10 casas ronderas que se van a construir en toda la provincia de Moropuanchulucanas. Hoy 16 de octubre de este año 2016, ya se aprecia parte de los materiales que se van a usar en la construcción de esta primera casa rondera. Una alta gestión del alcalde José Montenegro Castillo, en beneficio de la seguridad ciudadana. Un fuerte aplauso para José Montenegro Castillo. Hoy día, ¿quién representa a nuestro querido samaritano? A mi parecer, es nuestro querido alcalde, porque él es una persona compasiva de las personas que lo necesitan. Hermanos, gracias. En nombre de la central de rondas y en nombre del Dios de Jacob, doy la bienvenida a las personas de todo el distrito de Chulucanas y provincia de Moropón que nos escuchan. Este proyecto es el primero en el Perú. Es histórico para la provincia, histórico para Chirilique, histórico para la región e histórico para el Perú. En la modalidad de inversión pública. En nombre de Dios, en nombre de la comuna, hago entrega de este expediente. Y alguien dirá, ¿pero por qué tantas vacas robadas? Es que no se robaban de una ni de dos. Y aquí nomás los vecinos de Platanal Bajo, al otro ladito del río, es que se llevaban de seis y de ocho, pues. ¿Y qué cambio ha habido desde esa época hasta nuestros días? Hoy día aquí no se roban ni una vaca. Para la colocación de la primera piedra. Saludos al capitán Tocriva. Ahí está. ¡Adiós! 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 ¡No se va a cortar! ¡Adiós! Buenos días. Permítanme en este momento agradecer a Dios por esta hermosa reunión, por este hermoso evento. Y este va a ser el inicio de tantas obras que vamos a construir con ustedes, amigos ronderos. Estas cartitas van a pasar a la historia y no solamente aquí en Chililique, va a pasar a la historia de nuestra provincia. Meta, construcción de infraestructura para seguridad ciudadana en el caserío de Chililique, provincia de Morrocón, Piura. Modalidad de ejecución, administración indirecta por contrata, ya tenemos a la empresa acá, ya se está haciendo ahí el almacén. Monto a invertir, 709.070.76 soles. Plazos de ejecución, 90 días calendario. Beneficiario directo, 125.750 habitantes. Vamos, empezando con la palabra de Dios, Dios en nuestro gobierno es nuestro principal aliado. Y aquí estamos nosotros para decirles que esta obra no debió hacerse ahora, debió hacerse hace muchos años atrás. Porque hoy las rondas campesinas no son esos mal llamados cuyas vacas van a tener ustedes una oficina a nivel nacional llamada Dirección Nacional de Rondas Campesinas. Y dejen que nace de aquí en la provincia. Y este 21 y 22 hemos sido invitados a Satipo Junín para llevar otra exposición y este ejemplo que es el ejemplo de ustedes. En este equipamiento vienen dos motocicletas lineales para que los dirigentes se puedan movilizar. Esta Casa Rondera es la primera en el Perú de que el trabajo por nuestros pueblos es netamente vocación de servicio. Esta Casa Rondera va a permitir mano de obra no calificada aquí. ¡Tres rayos muertos! ¡Irra! 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 Agradecerle incipitativamente al señor alcalde. Que Dios te lo bendiga para que sí sigan con los proyectos adelante en toda la provincia. Muchísimas gracias. El alcalde está apoyando mucho a las rondas para sí, por poder dominar el arqueato. Muy bien Rambo, es el hombre que está con las rondas y nos está apoyando. Ahorita sí, ya está que disminuye el robo de ganado por las rondas campesinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!